Polo Smith McDonald's, titular del Departamento de Cultura en Fresnillo, informó que ha sido todo un éxito el arranque de la Semana Cultural 2014. Sí, sí, la gente de Fresnillo, quiero felicitarla por este medio y bueno, invitarla a que nos siga acompañando en los diferentes eventos, con diferentes gustos, con gran variedad, es un crisol de proyectos que están situados y reunidos aquí en Fresnillo, o sea, sí, pues bueno, arrancando bien, positivamente, con la participación de la gente. Sí, sí, por supuesto, hoy mismo tenemos a Sky and Punch y al grupo The Love, que son dos grupos de música pop, uno de Fresnillo y otro también ya con gran trayectoria y a pesar de que son de aquí, de la vecina República de Calera, del municipio de Calera, hoy es lo que vamos a tener, vamos a tener luego también música infantil el mañana, mañana va a estar música infantil, rock infantil con el grupo, con el grupo Monedita de Oro que viene de Puebla, que es el estado invitado de, en este caso del Festival Cultural de Zacatecas, pero que es algo que quisimos traer para, pues para todos los niños, ¿no? Para toda esa energía que manejan los chicos. Pero sí, este, sí, la gente está respondiendo, pero quisiéramos que fuera más gente, que lo aprovechara, pues no nomás por la cantidad, sino por la calidad de los eventos, ¿no? Y también eso, pues, de calidad de gente. Poder lograr, pues, desde, por un lado, nosotros plantearles un festival, este, digno, organizado, pues, sobre todo organizado, que la gente, pues, no tenga que estar esperando, que la gente tenga, en la medida de lo posible, estar a tiempo todo para que, pues, puedan programarse para ver los eventos, para presenciarlos a la hora que los tenemos agendados. Hay algunos cambios que, bueno, eso sobre la marcha se les, se les está avisando, ¿no? Y, pero en este caso, hoy, en punto de las siete de la tarde, iniciamos, este, puntuales. Con imágenes de Viridana Uribe, informa para 15 Noticias, Ernesto Vázquez.